Música Buenas a todos, hoy es domingo ya, es de junio, sigue siendo frío Y bueno, hoy sinceramente como buen domingo, descansar, mirar películas, tal vez alguna serie Me gusta mucho Star Trek y miro Star Trek prácticamente todos los días Todas las series, desde el original, Next Generation, Enterprise que me encanta E incluso Deep Space Nine que muchos la odian, a mi también me gusta O sea, todo ese universo me parece genial En fin, digo, como clásico domingo, descansar, ver películas No estoy mirando el partido, hoy juega Uruguay creo contra Chile Y no me gusta el fútbol, no sé, no tengo idea Pero bueno, no todos los días voy a subir vlogs, voy a también a subir algún que otro consejos de YouTube Algunos tips, etc. Cosas que he aprendido a lo largo de este tiempo con el otro canal, con Disaster Team Ahora, es un tanto difícil, o al menos para mí, no estoy acostumbrado a esa faceta Escribo un guión, lo escribo en la computadora, ¿no? Tiki, 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 tiki Y después, ta, quedó re lindo Ahora, leerlo es un tema ¿Por qué no está bueno que uno esté leyendo y este tipo mirando para el costado diciendo Bueno, para crear tu canal debes hacer tal cosa y tal otra Es importante mirar a la cámara Entonces, bueno, vos te tenés que acordarte Aunque sea de a párrafos, ¿no? Hoy vamos a ver cómo optimizar los comentarios Hoy vamos a ver cómo optimizar los... Y te olvidaste Porque por más práctica que tengas y por más tiempo que tengas De tener una cámara adelante, un poco nervioso te pone Entonces, bueno, vamos de nuevo Para ello debemos utilizar palabras Para ello debemos... Entonces, eso después te va a llevar un montón de edición engorroso Y se va a notar esa edición y no va a quedar tan prolijo Entonces, esa es la parte que voy a tener que practicar Cómo leer, pasar del texto a la memoria Así lo paso a la cámara Y que da lo más fluido posible Obviamente, todo es cuestión de costumbre Ya me saldrá bien Los primeros videos tal vez sean horribles Pero bueno, lo que intento hacer Es aportar un material de calidad Para todos aquellos que quieran comenzar en YouTube Y a su vez para ayudar y ser un poco, digamos, más partícipe De lo que es YouTubers of Uruguay Es un grupo en Facebook Que creé hace un tiempo atrás Ya el próximo video les hablaré de ello Búsquenlo en Facebook YouTubers of Uruguay Todos tienen permitido unirse a ese grupo Pero bueno, por cuestiones lógicas Solo los uruguayos tienen la posibilidad de promocionar Publicar sus videos en dicho grupo Bien Era simplemente para avisarles eso De que voy a subir ese tipo de contenidos Y bueno, espero que sea de su agrado Nos vemos el lunes Que tengan un buen comienzo de semana Bye